¡Hola, hola! Quiero comenzar saludando a todos mis niños de GIMAL y deseándoles un feliz comienzo de semana. Hoy es lunes y hoy nos vamos a saludar con un saludo de corazón y nos vamos a saludar dándonos muchos besitos y dándonos un fuerte abrazo. Hoy es día de vernos por videollamada. Hoy vamos a poder encontrarnos y saludarnos por la camarita. Esta semana les queremos contar acerca de los cinco sentidos. Son como unos superpoderes que tenemos que nos permiten conocer todas esas cosas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, en estas ventanitas tenemos un sentido. En nuestros ojos tenemos el sentido de la vista y con él podemos observar los colores de las cosas. Podemos observar si es de día o es de noche. Podemos observar cómo son las personas que están cerquita de nosotros y las que están lejos también. Luego tenemos un sentido que nos permite oler y está en la nariz y se llama el olfato. Con él podemos oler cosas que nos gustan y también cosas que son desagradables. Con estas dos antenitas que se llaman orejas podemos escuchar y se llama el sentido del oído. Podemos escuchar cómo hacen los animales. Podemos escuchar qué cosas hay en la ciudad. Y también podemos escuchar cosas que no nos gustan o y cuando hay mucho ruido. Y en esta ventanita tenemos la lengua. Que nos permite saborear los alimentos que nos encantan y hay unos que no nos gustan. Podemos saber si la comida o los alimentos están amargos, ácidos, salados o dulces. Y por último tenemos uno que nos permite sentir las cosas. Y está en todo nuestro cuerpo. Está en nuestra piel. En nuestra piel podemos sentir hoy en la noche cuando estamos acurrucaditos. Si nuestra sábana está suavecita. Podemos sentir si hay mucho frío o si hay mucho calor. Con los cinco sentidos podemos conocer todas esas cosas. Hoy te quiero recordar un número que se llama el número dos. Ese número te parece un patito. A ver, como estamos hablando del cuerpo, vamos a recordar cuántos ojos tenemos. ¿Será que tenemos uno solo? No, tenemos dos ojitos. Uno y dos. A ver, ¿y cuántas orejas tenemos nosotros? ¿Será que escuchamos con una sola? No, porque del otro lado también tenemos una oreja. O sea que tenemos dos orejitas para escuchar. A ver, ¿qué más tendremos de dos? ¿Cuántas manos tenemos nosotros? Sí, también tenemos dos manitos. Muy bien. ¿Y pies? ¿Cuántos pies hay en nuestro cuerpecito? Ajá, también tenemos dos piecitos en nuestro cuerpo. Ajá, también hay dos piernas. Una y dos. ¿Y brazos? ¿Cuántos brazos tenemos? Ay, para abrazarnos, para apapacharnos muy fuerte. ¿Cuántos brazos? Tenemos un brazo, tenemos dos brazos. Para hoy vamos a necesitar una bolsita con cierre hermético, marcadores y lentejitas. Con nuestro marcador vamos a dibujar diferentes caritas con la boca bien abierta. Le vamos a pedir ayuda a nuestros papitos para que nos ayuden. Ya hice una. Podemos hacer la cantidad de caritas con la boquita abierta de acuerdo al tamaño de nuestra bolsa. A ver, este va a tener la boca más abierta. Las caritas la van a hacer como ustedes quieran. Ahora voy a cambiar de color. Y así hasta utilizar el espacio de nuestra bolsa. Luego de tener nuestras caritas listas, parecen unos monstricos. Lo importante es que tengan la boquita abierta porque van a comer. Vamos a colocar las lentejas dentro de nuestra bolsa. La vamos a cerrar muy bien. Y vamos a llevar dos lentejitas a la boca de cada muñequito. Con nuestro dedito vamos a ir arrastrando la lentejita o el granito que tengan en casa. Puede ser arroz, frijol, etc. Entonces, miren, ya coloqué uno. Y con mi dedito voy a ir arrastrando hasta que mi monstrito tenga dos lentejitas. Listo. Voy con otro. Con mi dedito voy a ir llevando las lentejitas a la boquita del muñequito. Con esto vamos reforzando. Número dos. Vamos trabajando motricidad fina. Coordinación óculo-manual. Coordinación ojo-mano. ¿Qué, qué, qué? Estoy llevando dos lentejitas a cada muñequito. De igual manera podemos cambiar de número, podemos llevar de tres en tres. Podemos llevar la cantidad de granitos que nosotros deseemos. En este momento vamos a llevar el número dos. La cantidad del número dos. De esta manera vamos reforzando el número que trabajamos el día de hoy. Yo deseo con todo mi corazón que les hayan encantado las actividades del día de hoy. Me cuentan, me escriben, me mandan videítos de cómo les fue con esos muñequitos, si se comieron los frijoles, cuántos se comieron, mmm, y qué practicaron para el día de hoy. ¿En qué sentido? A ver, ¿sería el gusto? ¿Sería el tacto? Yo no sé, ustedes me cuentan. Les mando un abrazo muy fuerte y muchas besitas. Bye.